¿Este es el primero que va a cerrar? Sí, sí, sí. No, no, este es el tercero que va a cerrar. Este va a ser de cero, sí, ahora. No, pues viene muy parejo, entonces, para ser de cero. ¿Este es cero? Se va a quedar aquí, en el centro. Se va a quedar aquí. Es aquí que se va a quedar. Párense. Cuando tú lo acabas parejo, se va a quedar en el centro. Valen más la pena. Hey, me están buscando, entonces tengo tres puntos. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Hazlo que entre para acá. Vienen ahí, vienen ahí. Comparado. Se acabó el tiempo, enlace perdido, contrato cancelado. Yo tengo un humo y tengo una soga. Yo tengo un humo. Tranquilo, tranquilo. Tu pelotón está en zona segura. Nada más tírenle si viene para acá adentro. Si pasó del lago, déjenlo. Fabián, va a quedar el centro y con equipo al lado de nosotros. Sí, es para el lado de nosotros. Tranquilo, vamos a escuchar los pasos. Tenemos gente en aquí, me cogieron. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Sí, sí. Control va a ser el problema aquí. Eh, eh, la KS. Nos mantenemos pegados a la pared, veo aquí. Nos mantenemos pegados a la pared. Oh, sí, ellos se van a tener que tirar. Sí, nos mantenemos pegados a la pared. Pamanos. Quedan 22 la pared. Tu sabes quién es un problema? Es... ...es la... Tranquilo, tranquilo. ...tranquilo. Hay que escuchar y hay que escuchar. Nadie trajo el trofeo que estaba en el barro. Nadie lo trajo. El gas se está aproximando Soldado enemigo acercándose La torre va a ser Abajo no se vamos Estamos en zona todavía Pero se va a mover del otro lado de la pared Yo tengo un strike que se lo voy a tirar a la torre Vienen ahí Vienen ahí muchachos Tengo pene que se aceite ¿Quién tira hasta ahí mitad? Yo fui yo ¿Y acaso? Queda y queda muchachos Están arriba de nosotros No tiran lo que sea necesario Derecha derecha Y queda derecha viene Va para la derecha Va para la derecha Tapa vos de nosotros Tapa vos de nosotros ¿Oyeron? Queda más gente que el jabón todavía Con la izquierda viene ¿Ustedes tienen gas más? Sí, yo tengo Porque tenemos gas más Vamos a carontra Al menos que no entren no hagan nada Tienen strike Tienen strike Tienen strike Quédense atrás Con el gas más Tenemos gente arriba De la torre Y adelante de nosotros Tire por izquierda Vamos por izquierda Por izquierda Izquierda, izquierda Atrás de la pared Atrás de la pared muchachos Pegado a la pared Están arriba de nosotros Están arriba de nosotros Están arriba de nosotros Tienen aquí Tienen aquí Diablo Coño Está atrás de la pared El tipo Cayó uno Atrás de ti José Tiene aquí Tiene aquí No te desespere No te desespere Yo tenía peleando con otro Tranquilo 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 Sí, sí Pero yo lo estaba viendo Mire Tiene que meter un humo Yo me da inteligencia Y eso fue el tipo Que me cayó encima A mí Que Wi-Fi me dijo Pero yo estaba peleando Pero no lo podía Pero yo había matado Al otro Que estaba abajo Ya Se ganó Se ganó Al otro Estaba peleado conmigo Ahí Mire Mira lo que está haciendo Yo no había visto eso nunca Ok Gracias Gracias Gracias